Hey, súbele a radio, que este es el grupo, estreno internacional, escucha, Omar Rojas, y mi amigo Faria 97, confía con sabor. No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver, no quiero saber de ti, jamás, jamás. El amor que yo te di, nunca nadie te dará, nunca nadie te dará, jamás, jamás. Nunca más, nunca más, jamás, jamás. Nunca más, nunca más, jamás, jamás. Oye, Madre Cruz, me prestas tu pulga. Rompiste mi corazón, entre brazos y llaves. No quiero volverte a ver, jamás, jamás. Recuraste aquella vez, cuando estabas frente al juez, que no me ibas a engañar. Nunca más, jamás. Nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más, jamás, jamás. Revilla Record, la marca de los éxitos.